Saludos, saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Paz con ustedes como siempre para traerles las informaciones, las noticias pecantes con mucha huasacaca, con mucho huasacaqueo. Señores, las reacciones no se han hecho esperar previo a lo que es de cierta manera la firma de Amelia Alcántara con nada más y nada menos que con Luis Nicol Pran que en forma formal parte ahí de lo que es el programa Fugarate. Y cuando hablo de las reacciones me refiero a nada más y nada menos que DJ Toppo ha reaccionado, DJ Toppo ha reaccionado a esto, a la entrada de Amelia ahí. Ella ha reaccionado y se ha dejado sentir en torno a esto y de verdad que lo veo bien, mirenlo ahí desde allá donde Toppo dice muy buena decisión, de Amelia Alcántara. Y para el alfa y para estar con Mozart tiene que buscar un compositor, habla ahí, mata a dos pájaros de un tiro, vamos a ver lo que dice Toppo, vamos a ver. Buenos días familia, y ese flow, ¿en qué están? ¿Qué es lo que? Oye, se ve como medio batidicho, el líder, se ve como medio batidicho, vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes de los llamados? Estamos en Madrid. Nuestra agenda siguiente. Áviles, creo que así que se llama. Apoyen al líder, apoyen al líder, que lo necesite el líder. Después nos recuerda el otro sitio. Por este fin de semana tenemos show, viernes 29, día de San Miguel, fiesta de pago. Se me olvida el sitio, no lo tengo, que saben que ya esa memoria no la tengo viviente, medio loco. Y desde el otro día estábamos por ahí mismo. Mañana vamos a Barcelona, no a fiesta, sino a compromiso que tenemos con nuestras amistades. Estarguemos en Barcelona mañana. Y de Barcelona nos vamos a las otras unidades. ¿Qué fue? Vamos a chimear, vamos a chimear. Dale chimear, líder, porque por eso estamos aquí. Qué vaina. Dale chimear, 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 chimear. competencia. Ella tiene que irse o pan del Whitney, o pan de Brea ahí entre dos, o pan del boli. Esas son las competencias. Wilson Sué no es competencia de a lo foge. No está en el listado de la competencia. Wilson Sué hace un buen programa. Su elenco es duro, ¿eh? Pero es como el doctor Natra. No están en competencia ninguno de los dos. No están en chisme, no están en nada. Wilson Sué viene siendo un Juan Luis Guerra. A Melia tiene que irse pan de Roche y pan del Alfa, ¿oíste? Cuando hay controversia, ¿tú entiendes? Así es. Entonces, es ahí. ¿Tú entiendes? Ahí es que ya va a brillar, ahí es que ya va a brillar. Ahora Luis, ni tiene que invertir. Usted también es lo que dice el líder. Él se las competencia directa de a lo foge, aunque mucha gente solo despegue y demás. No, la competencia directa es esta, 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 esta. Ahí es que ella tiene que ir. Ahí es que ella tiene que bregar para ella poder, tú sabes, verse en el flow, para que ella entre en la conversación, para que la vaina se dé. Porque si no, dime tú, ¿qué va a ser? Nada. Luis no va a poder venir y creer que tenemos a Meli. No, no. Usted tiene que invertir, Luis. Luis, ni, porque es un millón de pesos, inviérdalo en premio, inviérdalo en premio, inviérdalo en premio, Luis, ni. Ese es otra, él tiene que invertirse, invertir, meterse a la competencia, meterse a la vaina, porque Santiago pone la vara alta, Santiago pone la vaina altísima, que tú dices, coño, ¿y cómo yo un frecho de tipo? ¿Cómo yo le doy? Ese es el bobo. Compre iPhone 15. Compre ese día iPhone 15. Televisores. Gira ligeramente a la derecha hacia Plaza de la Independencia. Tiene que invertir. ¿Tú entiendes? Por eso es que a los pocos le rompe el culo a todos. Cuando yo vuelva a la red, usted va a ver qué es lo que es el líder en las redes de nuevo. Usted va a ver qué es lo que es el líder con el pueblo. Es así, es así, es. ¿Tú entiendes? Ya ustedes saben. Pero Luis Incorporadme tiene que dar la gracia a mí, porque fui yo que computé a Amelia para que no se vaya a pesetir. Tú puedes estar ahí haciendo un programita normal, ¿tú entiendes? Normal. Un fin de semana. Pero eso no te va a sumar nada, Amelia. Es así. Ya soltamos a Amelia en banda, lo complací. Complacé ustedes con Amelia. Ya. Claro. Es así. Yo no voy para ningún lado. Nosotros no vamos a dirigir al país en el medio de octubre. Vamos a anunciar qué vamos a hacer nosotros. Si nos vamos a quedar con las cinco preguntas, o si nos vamos a meter en el juego. ¿Tú entiendes? Estamos reuniéndonos con los topopoints de Europa. Tenemos el jueves una reunión con los topopoints de Barcelona. O sea, él está aclarando ahí, no, yo no voy para ningún lado, ni para el Luis, ni para el de nadie. Yo me quedo estático, yo voy a hacer mi propia cosa yo, y la estaré anunciándose. Bueno, que se sepa. ¿Tú entiendes? Ya nos reunimos con los topopoints de Madrid. Dentro de 500 metros, mantente a la derecha para continuar por calle de O'Donnell. ...con los topopoints de Madrid, los fuertes de Madrid ayer. Una reunión muy dura. ¿Tú entiendes? Ya ustedes saben. Ahora nos falta reunirnos con los topopoints de Barcelona. Y en octubre nos dirigimos al país por nuestra plataforma. Y vamos a anunciar qué vamos a hacer nosotros. Si nos quedamos haciendo las cinco preguntas, o nos metemos en el juego. ¿Entendieron? Para que lo sepan. ¿Qué ustedes saben? Viene una vena dura a las 11 de la noche. 11, 10 de la noche. Mantente a la derecha para continuar por calle de O'Donnell. Luego gira ligeramente a la izquierda para continuar en calle de O'Donnell. Gira ligeramente a la izquierda para continuar en calle de O'Donnell. Continúa dos kilómetros. ...de dos kilómetros. Si falla la señal, ¿oyeron? No, aquí está Europa. Estamos en la 27. ¿Oyeron? Estamos en la 27 de febrero. Pop internacional, con ese que yo me muevo, con ese... Un túnel de dos kilómetros, ¿oyeron? Pues ya casi estamos saliendo ya del túnel. Ya casi estamos saliendo del túnel. Como que ya no se frisa. No, a ver si no se frisa aquí, ¿no? A mí me está bien en la escatura, entonces yo voy a hacer, ¿no? Ya ustedes saben. Entonces vamos a hablar con mi público. Ya está bueno de calle. El público no quiere ver calle. El público lo que quiere es cotorra. Que el líder es la cotorra. Dentro de 500 metros, continúa por M23. ¿Quién pierde más? ¿Quién está perdiendo más? ¿Yo o Alofoque? Hoy es lunes. La encuesta. ¿Quién pierde más? ¿Yo o Alofoque? Lo de Alofoque yo me lo busco en una fiesta. Continúa por M23. Dos kilómetros. Tenemos un millón el hombro. Vamos a sacar un balance. De lo viú, dijeron, mira. Se está perdiendo. Con lo que estamos reponiendo, lo del líder, ¿eh? No lo estamos avanzando, ¿no? Estamos reponiendo, estamos reponiendo la vaina. Ya usted sabe. Vamos a ver qué pasa con Amelia. Vamos a ver qué pasa con Amelia. Líder, hable del tema de Haití. Oye, yo he hablado del tema de Haití. Ya yo dije que es lo que hay que hacer con Haití. Yo le dije, yo le dije, es un mes para que salgan del país. Pero ya han salido todos. Pero usted sabe que ya los países hay que cuidarse con los internacionales. Pero la República Dominicana debería controlar Haití. El día hablando de desplazos internacionales y vainistas. La República Dominicana debería controlar Haití, como dice Estados Unidos con Puerto Rico. Dentro de 600 metros, utiliza los tres carriles derechos para tomar la salida M40 en dirección M23. Que ellos sigan haciendo su bandera, su cultura y su vudú. ¿Tú entiendes? La República Dominicana controlando Haití. Utiliza los tres carriles derechos para tomar la salida M40. Luego mantente a la izquierda. Elijan un presidente vía la Junta Central Electoral. Y nosotros no le ponemos un presidente de ellos mismos, ¿eh? Mantente a la izquierda. Le administramos el país. ¿Tú entiendes? Normal. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer en Haití. Coge Haití para nosotros. Nosotros coge Haití para nosotros. Como dice Estados Unidos con Puerto Rico y para la gente. Mantente a la izquierda en la bifurcación. ¿Tú entiendes? Mozart, quemó el Alfa. Claro que Mozart quemó el Alfa. Continúa por M44 kilómetros. Nunca le va a poder dar. Nunca, 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 nunca le va a poder dar. Nunca le va a poder dar. Nunca. De que Mozart, de que devolvió el Alfa y de dónde. De que el Alfa devolvió el Alfa, perdón. Me crucé. De que el Alfa devolvió el Alfa. Nunca, señores. No tiene la cotorra. Se le funde el estudio, Echel. Mozart rapea en dembow, en rap, en danzor. ¿Eh? De la única forma que Mozart puede responderle a, digo, el Alfa responde a Mozart es que le escriba a Tiguayer. ¿Si Tiguayer le escribe? Claro. No, porque eso no es de escritura, es de talento. Dentro de tres kilómetros, toma la salida 9BA hacia M21, en dirección CT Coslada, Puerto Seco. Ya tú sabes. Para el Alfa empatar. Oye, para el Alfa empatar, con esa tirada de Mozart. Tiene que se engalezando, ¿ahíte? Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya ustedes sabes. Mozart le dio durísimo. Él es rico, tiene números, pero no tiene la cotorra que tiene Mozart. Y Mozart tiene lo suyo. Mozart le dio, tiene lo suyo. Mozart fue uno de los primeros en tener penjado en el carro de lujo, ¿eh? Es bueno, le voy a subir un video en la inauguración de la casa de Mozart a la Parra, que estaba uno con el Alfa ahí. Que fui yo que le invité al Alfa, porque no estaban invitados cuando eso, oye. Pregúntale al Blas, que no me deja mentir. Le voy a subir ese video. Cuando Alessandra controlaba, ¿eh? El imperio, ¿oíste? En cuestión de lo que Alfa está haciendo ahora, ya Mozart lo hizo. Claro. Que ya Mozart le hizo todo eso. Tú le vas a venir con cotorra, con chofán a Mozart. Cuando no había facilidades. Cuando no había nada. Lo hizo. Dirígete hacia el nordeste. Dentro de 50 metros, en la rotonda, toma la segunda salida en... Dirígete hacia el este, hacia M201. Continúa por M201 durante un kilómetro y medio. Yo voy a una diligencia ahora, que trabaja con una reunión con un Topo Point. Para lo que vamos a decidir en octubre, ¿cuál será el destino del líder de los Topo Point? Si se queda haciendo las cinco preguntas, o acepta un par de ofertas, o él vuelve a lo que es Somos Topo Point de DJ Topo de Show, ¿eh? El programa. Así que estamos hablando con los socios, con la gente que está ahí, para lo que el líder diga. ¿Tú entiendes? Ya ustedes saben. Tenemos un presupuesto grandísimo. Un presupuesto durísimo. Dentro de 600 metros, en la rotonda, toma la segunda salida en dirección calle de la artesanía M201. La ubicación está diciendo, y no se te lo oye. Entonces, un presupuesto durísimo para los dos romper. Así que ya lo saben, hablamos después. Ahí tú bien, señores. El líder le da el visto bueno a Melia Elcántara. El líder le da el visto bueno a Melia Elcántara. Revela que fue una buena opción, de que fue una buena opción de ella firmar con Luizni, para hacer y llevarle la contra a lo que es a los foques. Yo pienso igual, yo pienso igual. Eso está bien, eso está bien, señores. Que ella haya aceptado, de cierta manera, ese reto de estar y meterse ahí con Luizni. Mantengo mi posición. El reto está bueno, esto está muy bueno. Ahora, vamos a ver si ella logrará posicionarse encima de toda esa gente que hay ahí. Porque hay muchísima gente en ese programa. Moisés, Vainabrito, Lapiri, Mata Lluvia, Ana Carolina, Jenny Blanco, Verónica Batista. Y ahora ella, hay ocho gente ahí. Y Luizni, nueve gente, señores. Nueve gente en un programa. Por eso que yo le digo, hay que ver, hay que ver de cierta manera. ¿Qué es lo que es con qué es lo que es? Porque es que, coño, hay más gente que el DH ahí. Hay muchísima gente. Y de verdad, de verdad, yo a mi parecer, yo lo veo bien. Yo lo veo bien de que él entre ahí toda la vainita, con Totón y demás. Pero, coño, de que hay mucha gente en ese programa, lo hay. Por eso digo, la firma está bien, la vaina está bien. Porque ella entra a temas de conversación. Ella entra ahora que se está hablando de ella. Que si tú, que si por aquí, que si Foke, que si esto, que si va a revelar los secretos del edificio rojo. Ojalá y le hayan puesto una cláusula. Y le hayan puesto una clausurita en cuanto a eso. De que ella no pueda hablar de nada de lo que pasó ahí. Porque si ella tiene la cancha abierta de hablar del edificio rojo, bobo es lo que hay. Bobo es lo que hay. Si ella tiene la cancha abierta de hablar y de decir todo. Eso, eso de verdad es bobo. Por eso es que lo estoy diciendo. Ojalá, ojalá y haya una cláusula de eso. ¿Qué usted opina? ¿Estuvo bien que Amelia se fuera para donde el Wigny Corporal? Comenta ahí debajo. DJ Toppo revela los detalles de la firma de Amelia con Wigny. Con Wigny. ¿Qué usted opina? Comenta ahí debajo. Esto es Jairo. Jairo, comenta. Bye, bye.